Bien, entonces vamos a... Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Espero que estén muy bien, yo por mi parte estoy bastante bien En esta ocasión vengo a dar un pequeño tutorial de cómo administrar, cómo crear roles para que tengan un mayor control dentro de los canales en Discord Por ejemplo, ya me imagino, deben de saber cómo crear nuevos canales Es bastante fácil, es bastante sencillo Nos damos esta opción, crear canal y aquí nos aparece si queremos que sea un canal de texto o un canal de voz Rápidamente nosotros elegimos canal de voz, canal de texto, puede ser lo que sea y podemos crear nuestro canal Recuerden que también lo pueden crear de manera privada Es decir, solamente ustedes van a decidir a quién le van a dar permiso para poder ver este canal Ok, aquí dice solamente miembros seleccionados y roles pueden ser capaces de ver este canal Si dan clic en canal privado Mucho de lo que tiene que ver con los roles y con las personas que pertenecen a tu servidor en Discord tiene que ver con este tipo de permisos Ahora bien, cómo vamos a administrar, cómo vamos a crear este tipo de grupos De esta manera Nos vamos a la pestaña Donde se encuentra el nombre de nuestro servidor En esa parte de arriba Damos clic para que no haya pierde Y vamos a lo que son los ajustes del servidor Dentro de ajustes del servidor Como bien saben, podemos cambiar nuestro icono, cambiar el nombre del servidor si queremos Seleccionar nuestro canal de inactividad Y podemos crear un canal de bienvenida Y pedirle que mande mensajes aleatorios Eso es lo que se puede hacer dentro de la vista general del servidor Ahora, vamos a la opción de roles Si nosotros tenemos a nuestro Discord integrado con Twitch Entonces tenemos la posibilidad de ver estos roles que tienen que ver con el tipo de suscripción que tiene Dentro de nuestro Twitch Estos no se pueden modificar completamente Pero si puedes darles permisos Pero vamos primero a lo importante Que serían permisos predeterminados Dentro de permisos predeterminados Esto, 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 esto Le va a tocar a todos dentro de el servidor de Discord Estos permisos se van a quedar de manera predeterminada Y eso significa que normalmente no tendríamos que hacer ninguna otra modificación Yo recomendaría que ustedes leyeran cuáles son los permisos que se tienen Y vayan activándolos dependiendo de qué es lo que quieren ustedes Para con su servidor y con los diferentes canales que ustedes tienen El más esencial que es obviamente ver canales Todos pueden ver los canales Todos los que pertenecen a Everyone Por default, todos los que se agreguen a tu servidor Van a pertenecer a Everyone Es decir, tienen estos permisos Por eso es que digo Que sería bueno que checaras cuáles son los permisos que quieres para ellos De entrada, eso sería lo mejor Pero de todos modos Nosotros cuando creamos o vayamos a crear nuevos roles Vamos a agregarles ciertos permisos A personas que ya conocemos O que sabemos quiénes son O que queremos que interactúen de una forma distinta Dentro de nuestro servidor Así que vamos entonces a ver cada uno de los permisos Ver canales Permite a los miembros ver los canales por defecto Excepto a los privados Perfecto Gestionar canales Permite a los miembros crear, editar o eliminar canales Claro que no Gestionar roles Permite a los miembros crear nuevos roles Este tampoco Gestionar emojis y stickers Permite a los miembros añadir o eliminar emojis y stickers personalizados en ese servidor Claro que depende mucho de lo que tú quieras Con tu servidor Así que pues ya decides tú si quieres que se mantengan estos permisos o no Ver el registro de auditoría Permite a los miembros No tengo ni idea de para qué es este Pero yo mejor lo tengo desactivado Gestionar webhooks Digamos que ya les dije aquí de lo que trata Pero sinceramente no tengo ni idea Así que yo lo tengo desactivado Gestionar servidor Permite a los miembros modificar el nombre del servidor Cambiar de región Ver todas las... Obviamente no Ahora permisos de la membresía Crear invitación Pues todos queremos que inviten Que todas las personas que entran a nuestro servidor Que inviten a quien sea Obviamente sí Cambiar apodo Permite a los miembros cambiar su propio apodo Para que sea exclusivo de ese servidor Claro que sí Gestionar apodos Claro que no No queremos que nadie le ponga apodos a quien quiera que sea Expulsar miembros Permitir que cualquier miembro del everyone pueda expulsar No, obviamente no Banear Tampoco queremos banearlos O queremos que alguien más banee por nosotros Aislar temporalmente a miembros Tampoco queremos que alguien aísle a miembros exactamente Ustedes entienden Permisos con respecto a canales de texto Enviar mensajes Claro que sí Enviar mensajes en los hilos Claro que sí Crear hilos públicos Perfecto Crear hilos privados No Yo por ejemplo No quiero que nadie cree cosas que Nadie más está permitido a ver Porque pues la idea no es esa Al menos dentro de todos los canales de texto que tengo Esa no es la idea Insertar enlaces Sí, no hay problema Adjuntar archivos También no hay problema De nuevo Ya va a depender de qué es lo que quieras para con tu servidor Añadir reacciones Permite a los miembros añadir nuevas reacciones De emojis, etc, etc, etc Perfecto Claro que sí Usar emojis externos Perfecto Usar stickers externos Perfecto Mencionar everyone here y todos los roles Sí, por qué no Para qué Yo no le veo problema a esto Puede ser molesto Si es que hay luego usuarios que no quieren que se les mencione Que se les moleste Así que ya depende también de ustedes Pero yo lo tengo activado porque no tengo ningún problema Y espero que mis miembros dentro del servidor no tengan ningún problema Gestionar mensajes Ojo aquí Permite a los miembros eliminar mensajes de otros miembros Claro que no Gestionar hilos Permite a los miembros renombrar, eliminar, cerrar y activar el modo lento de los hilos Claro que no Leer el historial de mensajes Esto es importantísimo Leer el historial de mensajes Permite a los miembros leer los mensajes enviados anteriormente en los canales Si ustedes lo desactivan Cualquier persona que entre y que sea nueva No va a poder ver los mensajes anteriores dentro de todos los canales de texto Así que ya depende de ustedes Pero yo prefiero que sí vean el hilo de mensajes Así que activado Yo lo tengo activado No sé ustedes Enviar mensajes de texto a voz Permite a los miembros enviar mensajes de texto a voz Empezar los mensajes con No tengo ni idea Pero sinceramente no lo tengo activado Porque no me interesa Usar comandos de aplicaciones Digamos aquí ya les expliqué para qué es esto Pero sinceramente yo no sé No he investigado lo suficiente Pero pues de todo modo lo tengo desactivado Ahora Permisos del canal de voz Esto también es importante Podemos modificar este tipo de permisos Con otros roles Como con recurrentes Por ejemplo Los administradores que yo tengo O los suscriptores Podemos hacerlo Sin embargo Por default Como ya les había comentado En el rol de Everyone Sería mejor No tener activo Esto que es hablar Todos pueden conectarse Y escuchar El canal de voz Que tú quieras Con esto Conectar Permisos de canal de voz Conectar Todos pueden escuchar Todo lo que quieran escuchar Ok Ojo con eso Porque Esto va a permitir Que todos puedan Conectarse Y escuchar Todos 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 Lo que no va a permitir Es hablar Permite a los miembros Hablar en canales de voz Si se deshabilita Si se deshabilita Si se deshabilita este permiso Los miembros Serán silenciados Por defecto Hasta que alguien Con el permiso Para silenciar miembros Desactive dicho silencio Entonces Aquí en la opción Hablar Esto debe de estar Desactivado Si ustedes no quieren Que alguien más Hable Sin haberles dado permiso Una persona Que ustedes no conocen Puede entrar A tu canal de voz Puede escuchar Adelante Perfecto no hay problema Pero No va a poder hablar Entonces Les sugiero que tengan Estas cosas Así como yo las tengo Conectadas Y desconectadas Video Permite a los miembros Compartir video Compartir pantalla O transmitir una partida En este servidor Yo no lo tengo activado Por default Para todos los miembros Eso prefiero dejarlo Activado Para Personas conocidas Porque No quiero que utilicen De mala manera El canal Para Transmitir Lo que ellos quieren Si Entonces Ya depende de ustedes Pero yo lo tengo Desactivado Para todos Usar actividades Permite a los miembros Usar actividades En este servicio No tengo ni idea De para qué Se está perdiendo Y lo tengo activado Así que A partir de aquí Digamos que ya les expliqué Y activenlo O desactivenlo No sé Pero pues Digamos que ya les expliqué Usar actividad de voz Permite a los miembros Hablar en canal de voz Con tan solo hablar Si se deshabilita Este permiso Los miembros Tendrán que usar Pulsar para hablar Es útil para controlar El ruido de fondo O a los miembros Más ruidosos Esto Tiene que ver Con la opción De hablar Si tienen ruido De fondo Ellos necesitan A fuerza Teclear O pulsar Una tecla Para poder hablar Entonces Van a tener que estar Utilizando una tecla Para poder hacer esto Usar actividad de voz Pero si lo tengo desactivado Ellos no van a necesitar Pulsar nada Van a poder hablar Entonces Va a recaer en nosotros El permiso Para poder Darles la opción De hablar Así que ya depende De ustedes Como quieran Activar esto Si lo activamos No hay problema Porque Este Ellos van a tener Que activar una tecla Para poder hablar Ya si Vemos que existe Algún problema Con esta Pulsación de tecla Fuerza Para que puedan hablar Entonces podemos Pasar y desactivar Pero Ya depende de ustedes Si quieren Que se quede activo O si quieren Que se quede desactivado Este Pues no sé Pero yo Lo tengo desactivado Porque no Creo que tenga problemas Para que todos Los miembros Que entren a mi Canal de voz Puedan hablar Porque pues De todos modos Yo no los Permito O no permito Que se conecte El micrófono Directamente Así que Pues ya depende Prioridad de palabra Permite escuchar Más fácilmente A los miembros En los canales de voz Al activarlo El volumen De los que no tienen Este permiso Se baja Automáticamente Esto lo podemos Activar Con cada uno De los miembros Dentro de otros roles Entonces Al menos en May One Podemos tener la opción Desactivada Pero si por ejemplo Tenemos tres roles En un canal Ok Si El usuario Pertenece a Everyone Y ese está desactivado Pero lo tiene Pero si el otro usuario Pertenece a los administradores Y lo tiene activado Entonces ellos Van a tener prioridad De palabra Sobre Everyone Ok Entonces mientras Vayan hablando Si alguien de los administradores Habla Significa que ellos Se va a escuchar más La voz de ellos Que la de Everyone Así que Yo lo tengo desactivado Porque no tienen prioridad De palabra Si No sé si me expliqué Y si tienen problemas Pues pueden Ponerme ahí En los comentarios Oye Este No te entendí Explícanlo de nuevo O pues No sé Algo No Silenciar miembros Permita a los miembros Silenciar a otros En canales de voz Obviamente no Eso significa Que le puedo dar A todos Ese permiso Pero pues Obviamente No vamos a hacerlo Ensordecer miembros Permite a los miembros Ensordecer Tampoco Mover miembros Tampoco Permisos de eventos Ejecionar eventos No Y Este creo que es uno de los permisos Que todo Canal Everyone Debe tener desactivado Y creo que lo tiene desactivado Por default Que es Permisos avanzados Administrador Los miembros Con este permiso Tienen todos los permisos Y también pueden ignorar Las restricciones Y los permisos Específicos De los canales Eso significa que No queremos eso Así que lo tenemos Desactivado por default Perfecto Ya quedó claro Más o menos Cómo está eso De los permisos Dentro de Everyone Recuerden Dentro de Everyone Si ya tenemos esto Súper bien entendido Vamos a ver Qué onda Me equivoqué Perdón Así que ya Si ya quedó esto claro Vamos a Atrás Quiero que vean Cómo yo Por ejemplo Tengo activado Un rol que se llama Los recurrentes Las personas que conozco Que sé que pueden hablar Que no tienen problemas Para que yo les dé Prioridad para hablar Entonces Vamos a recurrentes Vamos a permisos Y se van a dar cuenta Cómo es que Para ellos Tienen un permiso específico Dentro del canal De audio Ok Tienen los mismos permisos Dentro de los canales De texto Sin problemas De archivos Añadir Etcétera Gestionar mensajes Gestionar hilos Obviamente No quiero que gestione Mensajes Hilos Historia de mensajes Envía mensajes de voz Usar comandos Etcétera Etcétera Como les dije Depende del rol Entonces ellos van a tener Ciertas opciones Ciertos permisos Que no tiene Everyone Perfecto Pero pues prácticamente Va a ser lo mismo Que tiene Everyone ¿Dónde va a cambiar? Precisamente Como les había comentado En Permisos de voz Canales de voz Ellos se pueden conectar Claro que sí Y ellos pueden Al conectarse Conectar su micrófono De manera automática Ok Ellos sí pueden hacer esto Cosa muy distinta Con Everyone Que en Everyone No está conectado Si bien no Conocí el cambio Entonces los recurrentes Sí pueden estar Escuchando Pueden hablar Al momento en el que Entran al canal Como les dije Algunos permisos Ellos tienen permisos Para ciertas actividades Y para otras no Por ejemplo Permite a los miembros Usar actividades En ese servidor Usar actividades de voz Permite a los miembros Hablar en canales de voz Con tan solo hablar Si se deshabilita Este permiso Los miembros tendrán Que usar pulsar Para hablar Eso es lo que les había dicho Pulsar para hablar Si deshabilito esto Ellos tienen que pulsar Para hablar Y de esa manera Se activa su micrófono Y yo no quiero eso Entonces Aquí Por ejemplo Ellos tienen activada Esta opción Pero en Everyone Está desactivado Si ven el cambio Perfecto Espero que sí lo hayan visto Y pues prácticamente Todos los permisos Son los mismos Ya que creamos Este rol Bueno Primero que nada Como que queramos Un rol Regresamos Estoy en roles Ya configure Permisos por Everyone Y vamos a crear Un rol Ese es el nuevo rol Le pique aquí Al azulito Y Se creó El nuevo rol En el nuevo rol Yo puedo editar Editar que Permisos Y gestionar miembros Como agrego miembros Aquí Añadir miembros Buscar miembros Y voy seleccionando A los miembros Que quiero Que estén dentro De este Nuevo rol Y doy Añadir Perfecto Quedó claro Espero que sí Vamos atrás Y voy a eliminar Este Bueno Como no quiero que se quede Voy a eliminarlo ¿Dónde está? Voy a eliminarlo Aquí está Vale Entonces Espero que haya quedado claro Esto de La gestión de permisos Si tienen alguna duda Pueden contactarme Pueden mandar un mensaje Ahí está Ya saben cuál es mi Discord Ahí están los mensajes Este Y si me vieron Y encontraron En Twitch Pues ya saben Ahí estoy Espero que haya quedado claro Nos vemos Olvide mencionar Que Este Los canales Tienen permisos También Estos permisos Igual Tienen que ver Con Everyone Así que Debemos de gestionar Estos permisos Que se encuentran En esta parte Y Son prácticamente Los mismos Así que También Debemos entrar A cada uno De los canales Y modificarlos Para que se ajusten A lo que tú desees Para con tu canal Pasa lo mismo Tanto con El canal De audio Como el canal De texto Así que También Checa eso De audio De audio De audio De audio Gracias.